8.46 de la mañana, solamente 3 graditos y saben de qué es momento, amigos, de relajarnos, de vernos qué, de ver qué nos vamos a poner, porque llega el momento de la moda. Aquí está Bianca, ¿cómo estamos, Bianca? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué nos vamos a poner hoy? Contanos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que ya lo fuimos planteando la semana pasada, tendencias de invierno que van a seguir durante la primavera-verano. Muy bien. Yo sé que todavía estamos con días muy fríos, esta mañana helada, nos cuesta pensar en la primavera, pero ¿por qué es interesante hablar de esto? Porque ya podemos aprovechar las liquidaciones para comprar cositas que nos van a venir muy bien para los meses cálidos. Perfecto. Las tendencias, una de las tendencias que fue furor, sobre todo lo vimos mucho en el hemisferio norte, que es el que marca las tendencias siempre en las semanas de la moda de París, de New York, de Londres, son los que marcan un poco las tendencias que se van a ver luego en el hemisferio sur, fue esta tendencia de prendas tocador. ¿Te acuerdas que hablamos un poco de estas prendas que vienen de la lencería? Look pijama. Look pijama, que salen de la intimidad de la alcoba a las calles. Aquí lo vemos claramente, un look súper relajado, el típico pijama de seda a rayas, lo podemos complementar muy bien con zapatos altos para el verano. Ahora, vos me decís, es mucho. Es mucho, es mucho. ¿Qué hacemos si esto nos parece muy osado? A ver. Lo desarmemos. Pensemos, en este pantalón rayado, pijama, cómodo, despojado, suelto, con una camisa blanca lisa, con una t-shirt blanca, con alguna estampa. Ahí nos animamos más. Ahí nos animamos. O al revés, también podemos hacer, mira, este tipo de camisa con solapa, con un jean. El jean va a ser el aliado, el amigo perfecto para esta combinación de tendencias fuertes, osadas, que las vamos a llevar a la calle con un jean. Lo vemos en este caso. Este top, que también viene de la lencería, porque un top de satén con todo un detalle de escote en encaje. Pero mirálos a este look súper casual. Con un boyfriend, que es el jean suelto, que tiene como uno o dos talles más. Claro, por eso le dicen boyfriend, porque es como ponerse al novio. Al novio. Se lo sacaste al novio y te lo pusiste. Con un blazer clásico, negro, con unas panchas. Entonces, esta prenda que nos da sensualidad, que nos da noche, lo podemos llevar también a la vida cotidiana. Y de nuevo, si esto te parecía demasiado, imagínate esto. Ya una bajada absolutamente literal del pijama, con el ribete a contratono, con el lazo. Vamos a ver que en este caso sería ya para las que se quieren sumar a esta tendencia, súper jugadísimas. Pero lo que me interesa también es mostrar las sandalias. Que tengamos este look tan despojado, no significa que no lo podamos jerarquizar con unos buenos tacos. Mirá vos, qué bueno. Vamos a la próxima tendencia. La próxima tendencia son las prendas de influencia oriental. ¿Cuál fue la prenda que prendió en las últimas temporadas? Sí, cuál. El kimono. Claro. Lo vimos, ¿por qué el kimono? Se adaptó a las distintas siluetas. Para mujeres más delgadas, mujeres con curvas, señoras más grandes, chicas jóvenes. Para el día a día, para la noche, para todo. Ahora lo que yo les quiero mostrar es cómo podemos ver la influencia oriental, pero no en kimono, sino en otras prendas. Acá una bata que viene muy bien desde la otra tendencia. ¿Ves también cómo las tendencias están relacionadas? Sí, se van a mal amando también, ¿no? Exactamente. No es que quedan aisladas. Tenemos una bata, pero ¿por qué decimos que es tendencia oriental? Justamente por el género y por el tipo de estampa. Sí. De nuevo aparece el jean. ¿Ven cómo el jean es el aliado para cortar este tipo de prendas? De nuevo, no solo está en la prenda, sino también en la estampa. Acá lo tenemos en un pantalón que lo combinamos con básicos. Remera blanca y el clásico trench, pero en la versión de otro color. Y finalmente, el que hoy está sustituyendo al kimono es el vestido camisero. ¡Ah, mirá! El vestido camisero lo vamos a ver en todas sus estampas, lisos, rayados, y también en estampas orientales y en detalles de cuellos, maos, cruzados. Y volvemos a cómo están amalgamadas las tendencias, porque también tenemos el dos piezas. Esto que también nos da un poco a pijama. Por último, la última tendencia que presentamos es la de las prendas de inspiración romántica. ¡Ay, qué lindo! Que, bueno, a mí me encantan. Tienen mucho que ver con el verano. O sea, las hemos usado en el invierno, pero por el tipo de género son ideales porque son caladas. La que pensamos y la que se nos viene a la mente en el acto es una blusa o un top en broderí, en guipiur, en color blanco. Pero mi propuesta es también animarse al negro. ¡Ah, mirá! ¿Por qué? Porque el negro te lo hace más sensual. No queda estructurado, no queda encasillado en lo naif, en lo higieno, en lo romántico, sino que también lo hace sensual en un color negro. Pero imagínate cualquiera de estas dos blusas, sacamos el chin y ponemos un short, el look ideal de verano. Y sabes que Bianca también por ahí animarse con estos encajes y con el broderí, con esto, a usarlo también solamente con la ropa interior abajo, sin ponerte una musculosa básica. Queda muy bien, ¿no? Queda muy bien. Viste que en otras columnas lo vimos. Sí, lo vimos. A cómo se... Si te vas a poner cosas transparentes, pensá en qué ropa interior usás. Claro. Que tiene que ser una ropa interior que también luzca, no que se disimule, sino que se muestre. Claro, ojo. Y la última propuesta dentro de estas tendencias es el vestido en guipiur, que también tiene otra de las tendencias que no pegaron tan fuerte, pero yo creo que para este verano lo vamos a ver más. Mirá. La falda midi es un largo como intermedio, que para las tucumanas por ahí cuesta. Mirá, el color celeste, que estuvo muy bien en el verano pasado, lo viste en el color celeste. Es elegante ese largo también. Es muy elegante y también, ¿por qué me gusta este vestido y por qué lo propongo? Con accesorios informales, con chatas, lo llevamos para el día, para una tarde, con una campera de jean, lo hacemos informal. Le ponemos unos buenos tacos y es un look ideal de boda. Otra cosa. Mirá vos. Yo te quería decir que nuestra conductora vino con un look pijama. Esa está, pero espléndida, con el clásico blanco y negro. Qué divina. Qué linda. Qué divina. Siempre es un acierto. Sos un acierto, querida. Sola digo, qué divina. Ahora tengo una queja para vos. Me tienen que lavar los ojos. ¿Cuándo vas a traer look para los muchachos? Ay, chicos. Bueno, voy a tener, voy a tener. A ver, te digo, me cuesta. No, a mí, no son mis preferidos. Tienes que salir de la zona de confort. No son mis preferidos, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Aparte, ¿sabes qué, Bianca? Los hombres se están animando cada vez más. Sí, sí, sí. La moda del hombre está cambiando un montón. Y hay que ayudarlos porque por ahí, con todas estas nuevas tendencias, estas nuevas influencias, queda como el look clásico y cómo filtras eso. O sea, es como que hace cortocircuito. Yo tengo un modelo para que lo hagamos. ¿A quién lo vamos a hacer? A Marcelo Cortés. Me encanta. Me encanta. Lo vamos a poner a él en el centro. Hay un street my cover. Un street my cover. Claro. Me encanta. Pero voy con un chaleco incorporado. Ah, no sé. Mira, te lo imaginas a Marcelo ahí, súper canchero. No, 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 no. No, no, no. Pero escuchando, vos lo querés llevar al otro extremo. Es de a poco, de a poco. Divino, espectacular. Bueno, listo. El desafío está planteado, Bianca. Bueno, voy a tener que estudiar mucho. Todo tuyo. Muy bien, gracias. No.